Se han recogido 244.51 toneladas de recipientes que podrían contener agua donde proliferan estas larvas. El sábado y el domingo se ha hecho la recolección de 1.865.46 toneladas de residuos domiciliarios, los cuales también han sido dispuestos en el Complejo de Residuos Sólidos San Miguel de los Uno. En la Minga, realizada en los 15 distritos, se recogieron 2.930 llantas, las cuales fueron dispuestas en el ex relleno sanitario de Normandía para su posterior procesado. De cada 20 domicilios visitados, unas 5 o 6 personas solamente nos permitían el ingreso a sus domicilios para hacer la fumigación casa por casa. Entonces, pedirle a los vecinos que colaboren, que también verifiquen en sus jardines. Muchas casas cuentan con jardines. En las mismas macetas se hace acumulación de agua. Eso vimos bastante a los domicilios donde nos permitieron ingresar. Y en esas macetas con plantas ya se veía la acumulación de agua y las larvas. Hemos abarcado con las diferentes reparticiones, direcciones y secretarías de la Alcaldía Municipal, del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, más de 173.000 viviendas visitadas, 350.000 personas informadas y promocionadas en cuestión a la salud para la prevención del dengue, psique y chikungunya. Hemos aplicado más de 700 kilos de biolarbicidas en los diferentes recipientes que hemos encontrado potencialmente contenedores de larvas positivas para dengue. Hemos eliminado 1.157.000 recipientes que son altamente potenciales criaderos para larvas.